Hija mía, mi querida, man, a man, a man No te eches a la mar Que la mar está en fortuna Mira que te va a llevar Que la mar está en fortuna Mira que te va a llevar Que me lleve, que me traiga, man, a man, a man Si te fundas de hongón Que me engluta peixe preto para salvar del amor Que me engluta peixe preto para salvar del amor Música Hija mía, mi querida, man, a man, a man No te eches a la mar Que la mar está en fortuna Que la mar está en fortuna Mira que te va a llevar Que la mar está en fortuna Mira que te va a llevar Que la mar está en fortuna Mira que te va a llevar Que la mar está en fortuna Mira que te va a llevar Mira que te va a llevar Mira que te va a llevar